Le importará a Jesús que esté Doliente mi corazón Sin senda oscura de aflicción Puede darme consolación Le importa si su corazón Comparte ya mi dolor Si mis días tristes Mis noches negras Le importan al Señor Le importará a Jesús que esté En la puridad Camine con gran temor Al anochecer En la lobregues me acompañará El Salvador Le importará a Jesús que esté Le importará si su corazón Comparte ya mi corazón Comparte ya mi dolor Si mis días tristes Mis noches negras Le importan al Señor 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 Le importan al Señor El Salvador Le importan al Señor El Salvador 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 El Salvador